Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Bienvenidos en esta tarde de invierno, porque todavía estamos en invierno. Nos está castigando duramente estos últimos días del tiempo, ¿no? Bueno, un día más de cuarentena que se extiende prácticamente hasta mediados de septiembre. Esta cuarentena que nos castiga duramente a todo el planeta Tierra. Obviamente formamos parte de ella y en nuestra provincia de Entre Ríos realmente está muy, pero muy castigado y muy duro, como está azotando la provincia. Parecería que son semillas que el viento las lleva. Mire, esta mañana estaba viendo una conferencia del gobernador Bordet. Estaba dando los últimos resultados. La provincia de Entre Ríos cuenta hasta este momento con 3.283 infectados. Hay 41 personas fallecidas. Aprovechamos para hacerles llegar nuestros profundos respetos ante irreparables pérdidas. Porque en el día de hoy hubo 191 casos en nuestras provincias. Paraná y Gualeguaychú vuelven a las fases 4. Y a las fases de aislamiento social preventivo obligatorio hasta el día 13 de septiembre. En Paraná solamente hubo 138 casos. En Diamante se registraron 18 casos. En Gualeguaychú 17. En Santa Elena, Departamento de La Paz, 4 casos. En Gualeguay 4. En Victoria también 4. En Federación 3. En Villa Guay 1. Y en Concordia hubo un caso. Eso es en el día de hoy. Únicamente hoy. Bueno, van aumentando y aumentando los casos. Bienvenidos, bienvenidos con todas estas noticias que no son agradables, por cierto, pero que es la actualidad y es la realidad de los que nos está ocurriendo. Les digo bienvenidos a este lunes 24 de agosto del 2020. Perdón, lunes 31 de agosto. Estaba mirando la otra hoja, ¿no? Lunes 31 de agosto del 2020. Adiós agosto. Saludamos al 9 de agosto y a partir de mañana comenzaremos a transitar los últimos 4 meses del año. Bienvenidos a nuestro encuentro, a nuestro lunes 1084, 1084 lunes en la tarde de hoy. Soy Oscar Andrilli de la Ciudad Blanca, Diamante, provincia de Entre Ríos. Y estamos comunicados aquí en Radio Mi País, cómodamente instalados en el estudio Héroes de Malvinas. Nunca mejora el nombre para rendir el homenaje diario permanente a nuestros verdaderos héroes que son aquellos que dejaron la vida por la recuperación de las Islas Malvinas. Algo de eso vamos a hablar hoy porque la historia nos lleva a un 26 de agosto donde estuvo nuevamente el gaucho rivero por allí mezclado en la isla con tal de recuperar la isla. Permanentemente que hablamos de las Islas Malvinas o de la recuperación de las Islas Malvinas o de los incidentes ocurridos en las Islas Malvinas, necesariamente, necesariamente tenemos que hablar de este héroe entrerriano, nacido en Gualeguaychú, el gaucho Antonio Rivero. De eso vamos a estar hablando un poquitito en la tarde de hoy. Estamos transmitiendo hacia el planeta Tierra a través de la página web de la radio. Es www.laradiodemipaís.com.ar Por el Facebook de la radio es la radio de mi país AM1170 Comunicación para los oyentes que quieren participar de nuestro programa Los teléfonos para ellos son 46620970 y 44528688 Y desde el lugar donde usted resida, si quiere comunicarse por WhatsApp para aquí, para la radio de mi país, es 11 21 74 86 23 Ese es el número de WhatsApp de aquí de la radio, 11 21 74 86 23 Mil gracias a todos los que se comunican a nuestras propias redes sociales que tienen que ver con la producción de nuestro programa Si quiere buscar o por cualquier circunstancia usted se haya perdido algún programa nuestro que haya tenido conocimiento de que hicimos mención a tal o cual pueblo lo puede ver a través de nuestro canal de YouTube Todos nuestros programas están en nuestro canal de YouTube Es Oscar Andrilli También por el Facebook, el Facebook nuestro es Oscar Andrilli Se pueden comunicar y también ahora estamos por Instagram En Instagram es arroba Oscar Andrilli Mil gracias, mil gracias a nuestros colegas de La Rioja Mil gracias a nuestros colegas de Mendoza Y en la tarde de hoy queremos darles la bienvenida a un nuevo corresponsal que nos va a ayudar y que nos va a mandar muchísimo, muchísimo material Bienvenido desde jubileo, departamento Villaway Al señor Marcelo René Vandenbrouge Marcelo René Vandenbrouge Quien gracias a su gestión hace posible que nuestro programa se emita a partir de este momento Vía internet, en directo por FM jubileo Gracias al aporte en lo personal Marcelo, mil gracias también a la Comisión de Cultura, la Comuna de Jubileo Mil gracias a todos realmente Y se da una casualidad, ¿no? Porque estamos en el mes de la radio En el mes en que la radio ha cumplido sus primeros 100 años de vida Y justamente en este mes nos estamos comunicando Y estamos haciendo contacto en forma directa vía internet con FM jubileo Aquellos oyentes que son de jubileo y quieren enviar un saludo a sus parientes a través de la radio Aquí estamos Lo mismo a la gente de jubileo Si están escuchando el programa Envíenos un mensaje por WhatsApp Al 11 21 74 86 23 O a nuestras redes sociales En nuestras redes sociales que también ustedes ya la tienen Porque durante todas estas semanas se estuvo avisando a FM jubileo Que en la tarde de hoy, a partir de las 3 de la tarde Nuestra entraranía, con toda nuestra historia, nuestros cuentos, leyendas Y nuestra música regional está llegando a esa vasta zona rural De la provincia de Entre Ríos ¿Cuántas historias hay en Villaguay? ¿Cuántos villaguayenses hay residentes de aquí? En el Gran Buenos Aires, por no decir también en Capital Federal Por favor, hay tantos entrerrianos aquí en Buenos Aires Como lo hay en la misma pregunta ¿Tengo un llamadito? ¿Sí? Hola, buenas tardes Hola, hola, buenas tardes Bueno, se fue Sigue, siguió durmiendo un ratito más No importa, ya lo vamos a estar atendiendo Y la curiosidad, la curiosidad porque me llama mucho la atención Los nombres de algunos pueblos Algunos, uno, bueno, está definido porque conoce los nombres Conoce la historia, etcétera, etcétera Pero me llamó la atención el nombre de jubileo ¿Por qué jubileo? ¿Qué es el jubileo? Ahora sí, permítanme a los oyentes, les pido disculpas Voy a atender un llamadito Hola, buenas tardes Hola, ¿cómo andas? Beto de Teseite Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, bienvenido Bien, bien, un gusto también para mí La vez pasada nos pegamos un susto, ¿no? Me dijo Y bueno Tuviste que pegar la vuelta Me pareció tan raro que faltes, ¿viste? Tuve que No fallás nunca, ni en feriados No, 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 para nada Por eso os digo, para que haya fallado le tuvo que pasar algo Pero fue un susto nada más, Beto Para tranquilidad tuya y de todos los oyentes Y de todas las familias que nos están escuchando Ya está todo perfectamente Fue la lucecita roja nada más Está bien, pero felicito a tu hijo La verdad que estuvo muy bien Me estuvo contando detalladamente lo que hizo Y la verdad que muy bien, muy bien de parte de él, ¿no? Sí, sí, ahí nomás pegó la vuelta No, 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 vamos, vamos al hospital y listo Bueno Primero la salud No, totalmente, totalmente Bueno, bueno Y hablando de salud, empecé a estar hablando de la pandemia Sí Y nuevamente tenemos que decir, viste La vez pasada, te acordás que llamé también como para Quejarme un poquito, ¿no? Del no ejemplo del presidente ¿Entendés? No puede ser que estemos todos todavía entre paréntesis aislados Y que nos prohíban porque lo dijo él con esa palabra Está prohibido cualquier reunión familiar Lo dijo después de cuatro días que se sacó una foto con Moyano Que es su ejemplo Y las dos mujeres de cada uno y otro señor sin barbijo Abrazándose Una vergüenza total Sí, sí El ejemplo lo tiene que dar él Totalmente Y no solo eso O sea, es provocativo, te digo eso Por supuesto Hasta es provocativo Pero es que te da bronca Vos decís, no, puede ser Si este tipo nos tiene que dar el ejemplo ¿Entendés? Y no solo eso El sábado Que yo no vi ese programa Pero en C5N El sábado estuvo invitado en vivo Y le preguntaron, entre otras cosas ¿Qué iba a hacer el domingo? Me voy a reunir con amigos ¿Qué quiero? Pero, ¿nos está cargando? ¿O somos todos estúpidos? Qué fantástico Pero eso no sé si vos lo escuchaste Y mirá A veces prefiero no escuchar Porque uno se hace mal la sangre Pero al fin y al cabo Uno se entera de todo esto Porque tampoco uno no vive en una burbuja ¿No es cierto? Pero bueno Yo hay temas que en la radio aquí No puedo tratar Primero por una cuestión de respeto a los sucedentes Porque mi programa está dedicado 100% a la historia No, por supuesto Yo te pido disculpas No, no, no Pero bienvenido 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 Está El micrófono está para los oyentes Son ustedes los mejores corresponsales que tenemos nosotros Así que A mí, no sé Me parece que hay cosas que no se pueden, viste Dejar pasar por alto Este Bueno Y por otro orden de cosas Y en el mismo canal Y con tu permiso Y te agradezco Repudio totalmente Pero con toda el alma Los dichos del periodista Gustavo Silvestre Sobre los héroes de Malvinas Viste vos también eso Lo repudio Pero con toda mi alma Yo soy ferviente Pero ferviente ¿Cómo decirte? Defiendo Defiendo la causa Malvinas Bueno De hecho, Beto De hecho Que cada lunes Que comenzamos Que damos comienzo A nuestro programa Nombramos al estudio Héroes de Malvinas Claro Como un homenaje A los verdaderos héroes Claro De manera que Cada lunes Cada lunes que pasa Directamente También estamos De alguna manera Recordando a esos A esos muchachos Esa guerra estúpida Que hemos tenido Pero bueno Y yo te agradezco Porque dijiste Que vas a hablar Y no es solamente El 2 de abril Así que te agradezco Claro Claro Esto empieza ya Por 1833 Claro Eso empieza Y que la historia argentina Que la historia argentina Lo tiene como un delincuente Y no como un héroe De Gaucho Rivera Bueno Esa es la historia Esa es la historia Que vivimos siempre ¿No? Y si Lo último Si este hombre Gustavo Silvestre No se refirió A los pibes A los colimbas Sí Como se dice ¿No? Que no eran pibes tampoco Este Que sería el colmo ¿No? Que se refiere a ellos Si se refirió A los militares de carrera Hay que avisarle Que Giacchino El primer muerto El primer héroe Sí Murió Con una granada En la mano Para Murió desangrado Porque no quiso Que lo vayan A Que no No quisieron Que No quiso Que lo tomen Como rehén Digamos Como Cuando Tomaron Malvinas ¿No? Hay ejemplos Y ejemplos Que no La historia No la puedo olvidar Claro Entonces Ese era de carrera Giacchino Y es un héroe Ni es ningún cobarde Y hay que recordarle también Que no hubo Ni una sola Baja Inglesa Cuando Este Nosotros Recuperamos Malvinas Así es señor ¿Entendés? Así que Héroes Héroes totales Y muy profesionales No son ningunos Cobardes Un abrazo grande Un abrazo Chao 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 Que sigas bien Ahí está La voz de los oyentes En que vale Y mucho Vale Y mucho Yo les decía Que Siento curiosidad Muchas veces Cuando Cuando Los nombres De los pueblos O de las estaciones Ferroviarias Que han cambiado La historia De la vida Pueblerina Esto es Por ejemplo Villa Libertad Se transforma En la estación Chajarí Cuando empezaron Las paralelas A funcionar Grandes épocas ¿No es cierto? Entonces el pueblo Se olvida un poco Del pueblo Por convertirse Directamente En el nombre De la estación Y así Como tantos Nosotros Villa Leonora Villa San Marcial San Ernesto Si me pongo A hacer funcionar Un poco Mi materia gris Seguramente Me voy a seguir Acordando Y me llama la atención Esto de jubileo ¿A dónde Recurrí? Al diccionario Más claro Imposible Recurro al diccionario Cada que encuentro Una palabra Que me resulta Difícil de explicar O directamente Su contenido Recurro al diccionario Para eso está ¿No es cierto? Y encuentro En el diccionario ¿Qué es el jubileo? Y hay dos o tres acepciones Obviamente Una de ellas Es el júbilo El traslado De un lugar a otro Pero me quedo con esta Teniendo en cuenta Que esa zona Es una zona Poblada Es una zona Que la Yegüil Colonización Asociación Ha hecho Con la JCA Que ha comprado Tantas hectáreas Que de eso también Hoy les voy a hablar Es evidentemente judía Toda esa zona ¿No es cierto? Entonces el jubileo Dice La Real Academia Española Dice Fiesta israelita Que se celebraba A comenzar El año Quincuagésimo En el que No se sembraba Ni cegaba Y todo lo adquirido Volvía A su antiguo dueño Eso es Lo que explica La Real Academia Española Sobre jubileo Lo tomo De esa manera También Habla sobre Una fiesta cristiana Pero Me quedo con esta Me quedo con esta Les voy a hablar Hoy Sobre la colonización judía ¿Por qué? Porque el lunes De la semana pasada Se nos va el tiempo En este programa Me lleva aproximadamente 15 minutos Esta recopilación Que hice De la parte De un libro Que me regaló Un señor De apellido Paz Caner Nacido En Domínguez Y todos Sus parientes Son de Domínguez Y su abuelo Y su bisabuelo Eran Inmigrantes judíos Entonces Hay un libro Escrito allí Que habla sobre La colonización judía Esta colonización Que fue fundada Por el varón de Hirsch Un 24 de agosto En Londres El varón de Hirsch Varón de nobleza ¿No? El varón de Hirsch Nunca vino a la Argentina Nunca vino a la Argentina El varón de Hirsch Pero sí Seguramente Seguramente Se van a enterar De estos nombres Que hicieron posible Con su conducta Por sobre todas las cosas Con conducta Y convicción Este De Cómo fue Crear en la Argentina Una colonización agraria Cómo hacer en la Argentina Una colonización agraria De eso Vamos a estar hablando hoy También Se celebró O ayer Fue el día de De Santa Rosa La protectora De América Saludamos A todos los pueblos Que Estuvieron Con su santa patrona En el día En el día de ayer Muchísimos pueblos De la Argentina ¿Quién fue Rosa? Además No se llamaba Rosa ¿No? De eso también Vamos a hablar Vamos a hablar De De la cruz Que Está en la localidad De Scholl En la provincia Entre Ríos Una cruz De madera Aproximadamente 16 metros De altura Que representa Que fue Inaugurada Un 30 de agosto De 1925 Y que recibió La visita Del príncipe De Gales ¿Quién fue El príncipe De Gales? ¿Cómo se llamaba El príncipe De Gales? El príncipe Porque era un título De nobleza Y va a ser Y va a ser el futuro Rey De Inglaterra También ¿No? Así que De todo eso Vamos a hablar Y vamos a hablar Vamos a hablar Del día del ferrocarril Del Bien digo Del día del ferrocarril El día del ferrocarril En la Argentina En la Argentina Un 30 de agosto Vamos a hablar Sobre Sobre La abadía Del niño Dios De Victoria Vamos a hablar Cuando se funda El centro comercial Y de industria De Paraná Le voy a hablar Ya se lo adelanté Un poquitito Con respecto Al gaucho Rivero Cuando combate A los ingleses En Malvinas Pero por sobre Todas las cosas Mañana Mañana Primero Está cumpliendo Años Un pueblo De Entre Ríos A la cual Vamos a comenzar Con eso Y también Musicalmente Musicalmente así De esta manera Relacionado con ese pueblo Escuchen la letra De este tributo A ese pueblo Quiero humildemente Y con respeto Rendir tributo A nuestros antepasados Lo que escribieron La historia De este pago Con trabajo Decisión Y mucho esfuerzo En su memoria Y en el umbral Del centenario Florecen recuerdos Y cuantas ilusiones Está alian de alegría Los corazones Evocando a nuestros Pioneros Misionarios Gracias a ellos Celebramos Con colgorio Estos cien años Que nos inundan De emociones El sueño De don Marcos Espinosa Florece En tus calles Pueblerina Y el espíritu De don Genar Molina Aún vive En tu gente Laboriosa Las tierras Generosas De Conrada Rosas Fueron cultivadas Por gringos Y paisanos Y juntos A criollos Trabajaron Como hermanos Forjando Un destino De progreso Nuestro canto Agradecido Hoy es un rezo Y al Señor Del cielo Elevamos Nuestras manos Cierro los ojos Y mis pensamientos Vuelan Hace aquellos años Incipiente De mi formación La cancha Frente al molino De la estación La vieja casa De don Enrique Romero La fonda Y el frontón De don Jiménez Son reliquias De un pasado Cargado De emoción De bordea Una campilla Con paisaje De ensoñación De verdes Lomadas Y arroyos Cristalinos Aquí Ramón Britos Fue tropero En tus caminos Y don Vital Céspedes El carnicero La población No quiero olvidarme De un gran luchador Como fue El padre Enrique Y de Francisco Garniel Que aquí Taló El primer hotel Recordar A José Lanzi El primer panadero Y tan vosotros Como Fortunato Botero Los Vega Lanzi Lanzi Se me hace que escucho a la distancia El viejo muestre de Luis Porcaro Oh, seguí, pueblo de mis amores Sus calles quiero de nuevo recorrer Y los recuerdos han de florecer Como en sus patios las piscinas El lapacho rosado de la esquina El trinar de aves a la oración Y habrá un momento tenso de emoción Cuando retornen tus hijos que se han ido Y te vean seguir Como has crecido Rodará, rodará por sus mejillas Un lacrimón Los azules jacarandaes Me inspiran hasta el alma Y en este momento de calma De mis labios florece este canto Solo porque te queremos tanto Te rendimos tributo, mi seguido Aquí, en tu suelo Queremos seguir Forjar nuestro edén soñado Y sobre este glorioso pasado Construiremos nuestro porvenir Recordando el ayer Recordando el ayer Mirando el porvenir Soñando el devenir De un mañana con fe Un pasado de amor Un presente feliz Un futuro mejor Quiero para seguir Am 1170 Mi radio Hola, mi nombre es Marcelo Aguilera Y los invito a escuchar Aire de campo De lunes a viernes A partir de las 10.30 La emoción de compartir Folclore tradicional Surero Algún que otro tanguito Y una charla amena Voy llegando de vuelta Con un silbido Entre los labios A este pago Que un día Dejé por el gusto De andar andando Los espero Todas las mañanas A las 10.30 horas De lunes a viernes Para seguir haciendo Aire de campo Por AM 1170 La radio de mi país La emoción De hacer radio Una huella de pena Solo nos queda Y no a los dos Talleres gráficos Jalifi Imprenta color digital Formularios continuos Obsed tradicional Obsed Los invitamos a encender El fogón En la radio folclórica Más escuchada De nuestra patria La radio de mi país Todos los sábados De 11 a 12 Con un buen mate Y justo antes Del asadito El fogón De Luisita Guillén Por la radio De mi país La emoción De hacer radio La radio de mi país Quiere saludar A los productores Que se ganaron La amistad El respeto Y el cariño Porque ante un enemigo Poderoso Desconocido Invisible Y letal Hubo quienes se quedaron Hasta el último momento Gracias Porque hubo quienes Se resguardaron Se preservaron Para estar listos Sanos y lúcidos Gracias Gracias Porque hubo quienes se quedaron Aguantando la tormenta Para que no se apague El candil de la esperanza Gracias Acá no se rinde nadie Resistimos Y estamos volviendo Tenemos amigos Tenemos aguante Hola mi nombre es José Bueno Vengo a agradecer al Indio Porque bueno Mi esposa se me había ido A causa de una brujería Que le había hecho Un vecino mío Que estaba enamorado de ella Y bueno Ella se había ido Con él Y bueno Yo había quedado muy solo Se había ido mis chicos Bueno Lo fui a visitar al Indio Me ayudó Y bueno Ahí está mi mujer conmigo Y estamos muy felices nuevamente Muchas casadas Quieren obtener esto Y muchos más milagros de fe Visítenos en nuestra nueva sede En Capital Federal En la calle Paraná Número 224 En el segundo piso En la oficina 7 O llámenos al 43730760 O 4371 7962 Y obtenga milagros de fe Un tanquecerarista Producción es el sello Presenta a Mora Moloterna Con sus jóvenes 13 años Arbolito y arbolito Ay, ay, ay De verdes hojas Mora Moloterna Contrataciones 11 6332 10 03 En Instagram Y Facebook Producción es el sello Corralón Bianchi Materiales para la construcción Amplio stock Disponemos de modernas unidades Entrega inmediata Trabajamos con tarjetas Visa Cabal American Corralón Bianchi Marqués de Avilés 3265 Urlingam Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452 1795 Pedidos y ventas Al 4665 9111 4452 1795 Corralón Bianchi Construcción asegurada A partir del jueves 3 de septiembre a las 20 Comienza un nuevo ciclo del programa de la UOM Donde compartiremos actualidad, historia, entrevistas, música Y todo lo relacionado a la actividad sindical No te pierdas el programa de los trabajadores Idea y realización Sergio Souto Secretario General UOM Morón La historia escrita por vencedores No pudo hacer callar a los tambores AM1170, mi radio Bueno, antes de ir al corte estábamos escuchando este tributo La verdad, la verdad que es emocionante Por donde se lo mire el grupo Sentimiento De seguir haciendo un homenaje A esta, a su localidad Que está cumpliendo años Mañana Mañana es el cumpleaños entonces De esta hermosa localidad Que tuve la suerte de conocer Cuando se cumplieron su centenario Y no es el primer lugar que visitamos Cuando un pueblo cumple centenario Pero lo de seguir me marcó Me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque la experiencia que vivimos allí Digo vivimos porque fuimos con unos vecinos Con unos amigos Una familia conocida La experiencia que hemos vivido Ahí en la localidad de seguir Con el señor intendente Que estaban de fiesta En su intendencia Recibiendo a las distintas delegaciones Autoridades civiles, militares, esclesiásticas Y que dejara un ratito su charla Para atenderme A mí que era un desconocido total Que llegaba con un maletín Adentro del maletín Tenía mis libretas, anotaciones Y un grabador Para eventualmente poder hacer una nota En algún momento con el intendente Y me dijo Ah, pero usted quiere una nota Pero venga, dice, pasemos al despacho En el despacho de él Se llamó a un mozo Que venía con un vaso de whisky Y masa finas Y me dice Comparta con nosotros el whisky Cosa que le dije Que yo no tomaba alcohol Me dice Pero usted lo es Buenos Aires Viven siempre apurado Viven en otro mundo Tómese un whisky Mi amigo Acá no le va a hacer mal Abre un cajón Del escritorio de él Y me hace unos sequios Y dice ¿Sabes esto de sequios? Como recuerdo Este pueblo que lo está recibiendo La verdad, la verdad Mire, ese día Había un almuerzo En una carpa Más o menos Para 3.500 personas Me preguntó Si yo iba a participar Del almuerzo Le dije que sí Que yo se había arreglado Con otra familia Estar junto Me dijo Porque acá le doy Una tarjeta Personal Me la firmó Atrás Me dijo Lo espero A que esté Con puerta A la mesa Con nosotros Bueno Mire, parece Una historia De otro mundo Y allá A lo lejos No Afortunadamente Ocurrió En un pueblo De Mientras Ríos Natal Pero la historia De esta SEI Surge alrededor De la estación Que fue habilitada En 1907 Los comienzos Tienen relación Con las estancias Del estado Porque Esas fueron promovidas Por Urquiza Y vuelvo a repetir Con la habilitación De este ferrocarril Primero La familia Formada por el matrimonio Rosas Espinosa Recibió tierra De la estancia Del estado Luego Marcos Espinosa Diamantino Por otra parte Donó los terrenos Para una estación De la línea Ferroviaria Que unía O uniría Crespo Y Asencam Y allí En 1907 Llegó el tren Y en las inmediaciones Surge El pueblo De Seguí Que está ubicado Al sudeste De Paraná Sobre la ruta Provincial 32 Marcos Espinosa Fue considerado Fundador Y en los planos Iniciales El nombre De la localidad Era Pueblo Espinosa Pero Este hombre Prefirió Que la estación Llevara el nombre De un personaje Histórico Y elige El apellido De Juan Francisco Seguí Que era el secretario Del general Urquiza Y redactor Del manifiesto Del primero de mayo De 1851 Conocido como Pronunciamiento Por eso la estación Lleva este nombre Hay mucho más Mucho Pero mucho más Para hablar Sobre estas localidades Entre Rianas ¿No? Quiero Saludar A todos los que De alguna manera Se están comunicando A través de nuestras Líneas telefónicas A través del Whatsapp De la radio A través de internet De la radio A través de nuestras Propias redes sociales Gracias Silvia Camilietti Desde Lonquimey La Pampa Desde Lonquimey La Pampa Un beso grandote Grandote Silvia Para vos Para tu hija Espero que todo Marche sobre rueda Que todo venga bien Que 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 ese nietito Eh Traiga Toda la salud Del mundo Y Y bueno Y que la familia Este muy bien Un beso Enorme 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 A tu hija Paulina Eiger Saludos Para Para usted Dice Y para mi hijo Eh Marcelo Javier Jerez Que lo escucha Todos los lunes Marcelo Un beso grandote Un abrazo Un cariño A tu madre Que nunca se olvida De ti Joaquín Gorocito Parra Por Facebook También Nos está saludando Desde San Miguel El Tata Nos envía saludos Infaltables Saludos Muchas gracias Mi querido amigo Tata Eh Japo Eh Japo Soto Nos manda saludos Disfrutando El programa Otro amigazo Eh Pescador El hombre Eh Garay De Rafael Castillo Él es de Visaguay Nos saluda Bueno Muchísimas Gracias Mercedes De Garí Nos envía A todos Y queremos saludar A todos A todos los Ramones Porque hoy Es San Ramón Hoy es San Ramón Eh Mil gracias Mil gracias A todos A todos A todos Realmente Eh Si hacemos Si hacemos Si hacemos tiempo Si hacemos tiempo La tarde De hoy Le quiero Hablar de La trágica muerte De Juvencio Segundo Aguilar ¿Quién fue Este hombre Este diamantino Que Falleciera Eh Trágicamente Eh Y también También Les voy a hablar De Del asesinato De un Dirigente Radicar De diamantes Por problemas Políticos Problemas de celos Políticos Si se quiere así Redondear el tema Está todo en la historia Esto es apasionante Y bueno No podemos Dejar de Mencionarlo ¿No es cierto? Pero Ayer fue Santa Rosa Eh Santa Rosa De Lima Fue declarada Patrona de América De Indias Y Filipinas Y el Papa Clemente IX Le otorgó Los honores De la canonización El 12 de abril De 1671 Ciudades Como Federal Chajarí Villa Guay Celebran En la fecha La fiesta patronal De Santa Rosa De Lima La primera Santa de América Solía decir Cuando servimos A los pobres Y a los enfermos Servimos A Jesús Isabel Flores De Oliva Nació en Lima Perú El 20 de abril De 1586 Y fue bautizada El 25 de mayo De ese mismo año Vuelvo a repetir El nombre Isabel Flores De Oliva Aunque su nombre Verdadero Era Isabel En honor En honor A su abuela Materna Una india Que servía A la familia La llamaba Rosa Debido a que la niña Tenía una extraordinaria Belleza Solamente sus parientes Se dirigían a ella Con ese nombre Junto a su hermano Fernando Recibió una esmerada Educación Algo excepcional Para su época Y tuvo una profunda Formación espiritual Cuando tenía 11 años Su padre Fracasó en la explotación De una mina Y la familia Enfrentó problemas Económicas Y se mudaron A Quibes Un pueblo Cerca de Lima En 1597 Santo Toribio De Mogrovejo El entonces Arzobispo de Lima Le administró El sacramento De la confirmación Y la llamó Rosa Al cumplir 20 años La familia Volvió a la capital Isabel Trabajaba Todo el día En el huerto Y durante la noche Cocía ropa De familias pudientes Para colaborar Con el sostenimiento De su casa Y a pesar De las facultades Era una mujer feliz Su intenso amor Por el crucificado La llevó a hacer Un voto De virginidad Consciente De su belleza La santa Se restregaba La piel Con pimienta Para desfigurarse En una ocasión Su madre Le puso Una corona De flores En la cabeza Para lucirla Ante unas visitas Y Rosa Se clavó Una de las orquíes Para hacer penitencia Por esa vanidad Otro día Una mujer Destacó La suavidad De sus manos Y las finuras De sus dedos Inmediatamente La joven Se talló La mano Con barro Santa Rosa De Lima Luchó Para arrancar El amor propio Y la vanidad De su corazón Realizaba Intensos ayunos Y pasaba Las noches De vela Haciendo oración Se mortificaba Con una cinta De plata Alrededor de su cabeza Cuyo interior Estaba lleno De puntas Para compartir El sufrimiento De Cristo Con la corona De espinas Sus padres Intentaron Casarla Pero ella Defendió Su vocación El 10 de agosto Del año 1606 Ingresó Como terciaria En la orden De Santo Domingo Imitando A Santa Catalina De Siena Su maestra Espiritual Por sugerencia De un sacerdote Aceptó Que la llamaran Rosa De Santa María Con la ayuda De su hermano Fernando Construyó Una ermita En un rincón Del huerto De su casa Donde oraba Y realizaba Sus mortificaciones Ahí De jueves A sábado Tenía experiencias Místicas Y experimentaba Los sufrimientos De la pasión Santa Rosa Salía De su ermita Para ir a la iglesia De la Virgen Del Rosario Y para atender A los enfermos Y a los esclavos En estas labores Era acompañado Por San Martín De Porres Ambos Fueron amigos Y los enfermos Acudían a ellos Para buscar la sanación Su amor a Dios Era tan ardiente Que su tono De voz cambiaba Y su rostro Se encendía Cuando hablaba de él Lo que reflejaba El sentimiento Que envergaba su alma Lo mismo sucedía Al estar en presencia Del Santísimo Sacramento Y cuando comulgaba Santa Rosa Sufrió la persecución Y burla De sus amigos Y familiares Durante muchos años Y esta situación Le causaba Una profunda Desolación espiritual También era Tentada Constantemente Por el demonio En el año 1615 Un grupo De piratas Quiso atacar La ciudad De Lima Cuando ya Estaban en el Puerto del Callao Santa Rosa Y otras mujeres Fueron a la iglesia De la Virgen Del Rosario Para rezar Ante el Santísimo Sacramento Incluso La Santa Puso su cuerpo Delante del Sagrario Para protegerlo Día después Murió el capitán De los piratas Y estos Se alejaron De la ciudad Y todos Los limeños Atribuyeron Este milagro A Rosa La salud De la Santa Decayó Y fue a vivir Con un matrimonio Muy piadoso Don Gonzalo De Massa Y su mujer Doña María Usategui La pareja La consideraba Como una hija Y la cuidaron Durante tres años Hasta su muerte En medio De los sufrimientos La joven Oraba Señor Aumentame Los sufrimientos Pero aumentame En la misma medida Tu amor En el año 1617 Durante el domingo De Ramos Ocurrió Su desposorio Místico Mientras oraba Delante de la virgen Del rosario El niño Jesús Le dijo Rosa de mi corazón Yo te quiero Por esposa Y ella le respondió Señor Aquí tienes A tu inútil Esclava Tuya soy Y tuya seré Para siempre En la iglesia De Santo Domingo En el centro De Lima Se conserva La loseta Sobre la cual Estaba de pie La santa Cuando sucedió El desposorio Murió El 24 de agosto De 1617 A los 31 años Historia Apasionante Historia Que pasa Por nuestra Entrarianía Permítanme Atender un llamadito Buenas tardes Con quien te con gusto Hola Buenas tardes Oscar ¿Cómo estás? Marcelo Hola Marcelo Qué placer Bienvenido A nuestra Entrarianía Marcelo Gracias a vos Por darnos el espacio De estar En tu programa Con tu radio También acá Para nuestra gente Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es un debut Nos pone A pesar De 21 años 4 meses Y 10 o 12 días Que llevamos De transmisión En esta casa Porque aquí nacimos Marcelo Aquel 19 de abril Del 99 Y nunca más Me fui de esta casa De manera que Me siento parte De ella Porque también Es una radio joven Y bueno Todos los que nacimos Aquí Aquí estamos Bien mancomunados Con los directores Con los titulares De la radio Con esta empresa Maravillosa Que hace que Nuestro programa Llegue a todo el mundo Ahora Con esta tecnología Sí Muy lindo Muy lindo La verdad que los felicito Mucho Oscar Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esperemos serle útil A la FM Jubileo Llegar así Con nuestras historias Con nuestra música regional Y con todo lo que Pueda interiorizar A la provincia Yo creo que sí Oscar Lo nuestro es un proyecto No ha visto Estamos hace apenas Un par de meses Que estamos con este proyecto Aquí en Jubileo Le vamos a contar un poquito Ya que estamos A toda audiencia Como es Como es esto Estamos con un streaming Probando A ver que resultados Tenemos Ya que el resultado Es buenísimo Estamos apuntando A empezar a sonar Por aire Como te comentaba Anteriormente Por teléfono Sí señor La verdad que muy contento Con la repercusión Y contento Y contento Por todo esto Con los medios Con los medios Hoy en día Viste Viste vos Uno no deja No deja de sorprenderse Mira Marcelo En algunas oportunidades Dije aquí Al aero para los oyentes Que tuve que levantar La banderita blanca De rendición Hasta Ante esta tecnología Porque antes No la usábamos Y porque siempre me decían ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a tener Un Facebook? ¿Cómo que no vas a tener Tu programa Por un canal de YouTube Y etcétera Bueno Así que Nos pusimos a trabajar En familia Nos pusimos Dijo la hormiga ¿No? A trabajar en familia Y aquí están Los resultados Marcelo Sí Es así Es más El otro día Cuando hablamos Por teléfono Que después Yo me puse a contactar Amigos músicos Que tenía Y todos conocidos acá Me están llenando De material Oscar Así que a medida Que vayas pudiéndos Te lo voy a ir pasando Y te voy a ir enviando Las notas también Para que vayan Conociendo un poco La música zonal De nuestro De nuestro litoral Sí Sí En la zona de Jubileo San Salvador Villaguay General Campos Pero sí Es una amplia zona Vos sabés que estaba leyendo Un poco la historia De Jubileo Por ahí Y con respecto A que esta localidad Es única en el país Yo creo que en el mundo Que tiene nombres De cantores populares ¿No es cierto? Y todos quienes Han hecho la cultura Y que esa fue una idea De Delcio Arce Exactamente 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 Es más Me contacté con Delcio El otro día Le escribí un mensaje A Delcio Porque Delcio Grabó un material Y le digo Bueno Delcio Me tenés que alcanzar Ese material Se lo voy a hacer llegar A Oscar Para que lo difunda En Buenos Aires Y este Es más Te lo voy a poner en contacto En un programa De Delcio Para que te cuente un poco Cómo fue el proyecto De los nombres Y todo Que se cuente Bueno Claro Claro Me causó una enorme sorpresa Porque hace escasamente 15 días Recibí un material De Delcio Por intermedio De otro De otro Entrariano Que se encontraron Allí en la Pascua En el festival Cuando el pago Se hace canto Y Delcio Y Delcio Me envió Un material De él Que lo estoy Pasando aquí En la radio Todos los lunes Es más Hoy tengo un tema De Delcio También para difundir Aquí Le envié Un mail A Delcio En una página Que encontré Ahí Este En el En el CD ¿No es cierto? Todavía no tuve No tuve respuesta De él A lo mejor A lo mejor La página Te voy a facilitar El número de teléfono A él después Bueno 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 Sí, cómo no Esta noche Si Dios quiere Hablamos un poquito Así que bueno Oscar Desde ya Muchas gracias Por darnos La oportunidad De este emprendimiento Que estamos encarando Aquí en Y bienvenido A nuestra localidad Bueno Te cuento Otra Otra Cosa Que Que hace A todo esto En vías de comunicación ¿No es cierto? Lo estuve hablando Con el titular De la radio Me dijo Saludalos Saludales a gente Saludalos a gente De la radio De esta nueva De este nuevo Emprendimiento Que está haciendo Y decirle Que radio Mi país Queda a su entera disposición Para lo que ustedes gusten Así que Es palabra Palabra oficial De la gente De la radio Desde ya Muchísimas gracias Bueno La verdad que Una alegría enorme Bueno Bueno Macanudo Un abrazo Marcelo Y mil gracias Y mil gracias Por este contacto Bueno Saludos a todos Por ahí Otro para ustedes Chau chau Hasta luego Chau chau Bueno Ahí estaban Desde jubileo Desde jubileo Marcelo René Van den Brouche Marcelo René Van den Brouche Que además Se convierte También un poco Un poco En corresponsal Y claro Como él decía Hay tanta gente Tantos músicos Que pasan Totalmente Desapercibidos Porque bueno Se sabe que Estos músicos De áreas rurales Tienen su trabajo Que están imposibilitados Muchas veces De viajar A otro pueblo Cercano Si se quiere También Para mostrar Lo suyo Con unas enormes Condiciones Enormes condiciones Y que no tienen Una manera De hacer llegar Su material Bueno Ahí está Marcelo Lo está ayudando Nosotros De acá De Buenos Aires Por supuesto Que también Vamos a estar atentos A todo A todo eso La música En la tarde De Entrarreanías Para cantar Chamarritas No hace falta Ser cantor Que llevará Entre ríos En cada latido Que da el corazón Para cantar Para cantar Chamarritas Más que tener Buena voz Hay que sentirse Orgulloso Del suelo glorioso Que Pancho pisó Para cantar Para cantar Para cantar Chamarritas Si nadie Lo hace mejor Alcanza Para entonarle A la voz Lastimada De algún pescador No tenga No tenga miedo Compadre Y suelta Al viento Su voz Que bajo cielo Entre ríos No hay pájaro Hermano Que no sea cantor Que bajo cielo Entre ríos No hay pájaro Hermano Que no sea cantor Para cantar Chamarritas Y de esas Con mucho sabor Pégale Muta Cuara caña Para patear Garganta De su bacalón Para cantar Chamarritas Si el hombre Es de otra región Tiene que amar Entre ríos Igual que a su tierra Como condición Para cantar Chamarritas No necesita Señor Más que una vieja Guitarra Y el ritmo Del agua Contra el botador No tenga miedo Compadre Y suelta Al viento Su voz Que bajo cielo Entre ríos No hay pájaro Hermano Que no sea cantor Que bajo cielo Entre ríos No hay pájaro Hermano Que no sea cantor La voz de Concripto Bernardi Representada en Becoluna Allí estaba con este hermosa chamarrita De este santafesino Como me encanta Y me encanta Me encanta Como escribe Miguel Ángel Morelli Para cantar chamarrita Becoluna En la interpretación En nuestra tarde De Entre Rianías Queremos saludar A Dietética Bella Vida Ventas de productos Sueltos Legumbres Harinas Semillas Frutos secos Y productos Paracelíacos Diabéticos Y veganos Juan Díaz de Solís 2991 A 100 metros De la estación De William Morris Teléfono 7708 5182 También por Facebook De Etética Bella Vida Juan Díaz de Solís 2991 A 100 metros De la estación De William Morris Zenón Campos Plomero matriculado Instalaciones de cloacas Destapaciones Trabajo de albañilería En general El señor Zenón Campos Se puede comunicar Al 11 2160 53 32 Mil gracias A todos los amigos Que posibilitan Que Radio Mi País Siga difundiendo Este programa De entrada de ANIA A propósito De Radio Mi País El Whatsapp De la radio Para que usted Deje su mensaje Es 11 21 21 74 86 23 Y estamos comunicados A través De nuestros teléfonos Para oyentes 46 62 09 70 44 52 86 88 Allí Allí Gentilmente Fernando Andrilli Atendiendo Todas Todas Sus inquietudes Les ruego Les ruego Que sean Cortitos Con los mensajes Porque llegan Los mensajes Por Facebook Llegan los mensajes Por Facebook De la radio Y bueno Tengo un solo Por el momento Tengo una sola persona Que atiende ahí Porque bueno El presupuesto No da para más El presupuesto No da para más Pero sí Los llamaditos De los oyentes Que se están comunicando Con esa línea Vamos a la pausa Y después Volvemos Para sí De entrada Nomás Cuando En esta segunda hora Les voy a contar La historia De la colonización judía Vamos AM 1170 Mi radio Con un pie En el estribo Esta es mi razón radial Raíz del ser nacional Y a una conclusión Arrigo Lo digo Sin gesto altivo Les pego El grito En un tris Cosa que me hace feliz Como paisano Pueblero Defendiéndolo Campero Por la radio De mi país Con un pie En el estribo De lunes a viernes 18 horas Con Néstor Diciano Ansias 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 Me como las uñas No duermo Me despierto De golpe Sintiendo Argentina secreta De Antonio Tarragorroz La cortina De nuestro programa Y lloro Y lloro Lloro Porque me acuerdo De los momentos Compartidos De la emoción De ustedes Como auditorio Como oyentes Pero esencialmente Pero esencialmente De ustedes Y nosotros Como argentinos Latinoamericanos Hombres y mujeres Del mundo Puestos a considerar En nuestro Todos los días Aquellas cosas Que creemos Que no deben De perderse Somos los que Ejercemos la memoria En lugar del olvido A eso Los convoco De nuevo Desde este lunes De 8 y media A 10 y media De la mañana Tierra Argentina Mi nombre es Cari Macena Como decía mi padre Un servidor Para lo que guste mandar Señor constructor Ya puede contar Con el gigante Mundial del cemento La Farge All Sim El cemento Más vendido En el mundo Cumple con las normas Nacionales E internacionales Contando con Más de 100 años En el mercado Internacional La Farge All Sim Solo En los mejores Corralones En zona Loma Hermosa En la Cachorra El Arará Y el Sueño Llegar a las napas Más puras Es un trabajo De precisión Profesional Perforaciones Caruana Bombas Bombeadores Compresores Bombas sumergibles Reparación En general Realizamos trabajos En toda la provincia De Buenos Aires Presupuestos Sin cargo Perforaciones Caruana Garibaldi 3033 Urlingam Teléfonos 4662 4294 Y 4452 Y 4452 0734 Aceptamos todas las tarjetas con el Ahora 12 Perforaciones Caruana Ahora Los recomendados De mi país César Avilés Hoy al ver caer la lluvia Que acaricia mi ventana Presente que eran tus ojos Que desde lejos Que desde lejos llorabas Tengo miedo de que superas Por culpa de la distancia Yo te doy una esperanza Una canción de amor Tengo miedo del silencio Que te abrace la nostalgia Quiero ser el viento Quiero ser el viento Y hasta a ti Llevar mi voz Quiero ser tu protector Quien cuide de tus sueños Quiero hacerte sonreír Y así aliviar tus miedos Quiero ser tu gran amor César Avilés Interpreta de su último disco Una esperanza Si pudiera ser la brisa Que te abrazan las mañanas Y ser parte de tus días Mi amor Yo te doy mi alma Tengo miedo de que superas Por culpa de la distancia Yo te doy una esperanza Una canción de amor Tengo miedo del silencio Que te abrace la nostalgia Quiero ser el viento Quiero ser el viento Y hasta a ti Llevar mi voz Quiero ser tu protector Quien cuide de tus sueños Quiero hacerte sonreír Y así aliviar tus miedos Quiero ser tu gran amor Am 1170 Mi radio Bueno, comenzamos aquí nuestra segunda hora Y les ruego que tengan paciencia Este trabajito que he preparado Pero me llamó poderosamente la atención Y me puse todos los días Un rato Hacer un resumen Realmente cuesta muchísimo Hacer un resumen Porque a veces Una frase Un párrafo Uno lo quiere Dejar de lado Y después piensa Pucha, pero esto también es interesante Pero pude hacer esto Que quiero compartir con ustedes La historia de la colonización judía Esta colonización que está contemplada En la constitución nacional de 1853 Pero la colonización de Entre Ríos Comienza en Londres El 24 de agosto de 1891 Cuando el varón Mauricio de Hirsch Que nace en 1831 Y fallece en 1896 A los 65 años Él, cuando tenía 60 años Funda la JCA Con el objeto De facilitar la inmigración De los judíos Que vivían oprimidos En Europa y Asia Los motivos de este arribo Eran El régimen zarista El hambre La desocupación La miseria Las segregaciones políticas Y raciales Y religiosas Produciendo un éxodo En busca de paz En esta tierra bendita Para millones de ellos La esperanza tenía un nombre En un remoto punto del continente Argentina Muchos de ellos Arribaron en el vapor Béser En 1894 Pero ¿Cómo surge el proyecto De colonización Y cómo estaba compuesta La delegación De la empresa colonizadora? Bueno He aquí la historia Juárez Selman Sucede a Roca En la presidencia Y continúa Con el proyecto De Roca O sea Poblar El interior Con agricultores Que produzcan Granos Y carnes Porque Europa Lo demandaba Se necesitaba Un experto El ministro El ministro del interior Solicita El aporte De los embajadores Y de los Cónsules De Europa Y el cónsul argentino En París Pedro Lamas Le envía Al ministro Del interior Ceballos Una revista Científica Que hablaba Del proyecto Del doctor Wilwen Lowenthal Recuerden Por un rato Este nombre Lowenthal Porque va a ser El gran protagonista De toda esta historia Este Lowenthal Era un médico Recibido En la Universidad De Berlín Que ejerció En el Cáucaso Adquiriendo Con criterio Fama Al diagnosticar Y medicar A los enfermos Y los convierte En el médico De príncipes Y de nobles Este doctor Comprobó Que la población Cáucasica Padecían Enfermedades Endémicas Y decidido A investigar Estas causas Que originaban Se trasladó A la Universidad De Berlín Allí habló Con un científico Francés De apellido Cornil Y con un investigador Alemán Llamado Robert Koch Lo tienen A este Koch Este Koch Fue quien descubrió Los vacilos De la tuberculosis Y del cólera Ante los Ambos Los Los alientan Al doctor Lowenthal A especializarse En bacteriología Para que Se investigue En los modernos Microscopios Y esas Investigaciones Determinaron Que la muestra De agua Verduras Hortalizas Y frutas Contenían gérmenes Que sucumbían A temperaturas Mayores de 80 grados Basándose en ello Prepara un plan Para erradicar Esos males Y difunde La obligatoriedad De hervir El agua Que serviría Para beber Y lavar Las verduras Las hortalizas Y las frutas De usar jabón Para el Haciado de manos Y antes Del manipuleo De los alimentos Y para la higiene Y aseo del hogar Y para ello Entiende Que hay que enseñar En las escuelas Y pide al gobierno Puestos sanitarios En áreas rurales Se especializa En biología Y en higiene escolar El cónsul argentino En París Sigue instrucciones El ministro Del interior Ceballos Solicita una reunión Con el otólogo En tal Para sondear Los conocimientos Sobre esta colonización Agraria El científico Recibe al cónsul Le manifiesta simpatía Por la actitud Del gobierno argentino Y el cónsul Agradece Las palabras Y la charla Se orienta Hacia la colonización Agrícola El doctor Logu en tal Aporta conceptos Y puntos A tener en cuenta En este proyecto El cónsul Pedro Lamas Le informa A su ministro De la impresión Favorable En la personalidad Y los vastos Conocimientos Sobre el tema De colonización Agraria Y en el año 1889 El cónsul Lamas Le comunica Al doctor Logu en tal Que el señor Presidente De la República Argentina Le ofrecía El cargo De director De la colonización Agrícola Y si aceptaba Le hiciera saber Sus condiciones El doctor Logu en tal Con convicción Respondió Mi simpatía Por la actitud De la nación Argentina Hace que acepte Ese cargo De ese cargo Sin poner Condiciones Y es así Que ya siendo Director De la colonización En la República Argentina En un viaje Por vía férrea Que todavía Estaba en construcción Que uniría Santa Fe Con Tucumán En una estación Observa Una gran cantidad De hombres Mujeres y niños De aspectos europeos Que mendigaban Comida Del coche comedor Desciende Del tren Para conocer Los motivos Y se comunica Con ellos En dialecto Yargón Que el doctor Logu en tal Entendía A la perfección Y le manifestaron Lo siguiente Que arribaron El 14 de agosto En el Wester Que el dueño De las tierras Que le vendió 120 parcelas Desapareció Después de cobrar El dinero Como anticipo Y como en París Ante el cónsul Argentino Se habían firmado Los contratos El abogado Pedro Palacio Logró que el ministro Del exterior Reintegre La mitad De lo pagado Luego aceptaron Ser colonizados En tierra Del abogado Palacio Pero Su administrador Lo abandonó Ahí Entonces El doctor Logu en tal Le planteó El caso Al gobernador De Santa Fe Y también le eleva Una nota Al ministro De relaciones Exteriores Informándole Que hace dos semanas Permanecen En la estación Más de 500 personas En la miseria Más espantosa Y que no comen Más que una galleta dura Cada 48 horas Que están enfermos Que murieron Decenas de niños Y que otros Agonizan Todo esto Esto ocurría En el año 1889 Pero el ministro Del interior Ceballos Había editado En el año 1883 O sea Seis años antes Había editado Un libro De su autoría Que se llamaba Descripción amena De la república Argentina Y en ese libro Y en ese libro Ya daba cuenta De los abusos Y de las estafas Por inescrupulosos Para quedarse Con el dinero De los inmigrantes O sea Que la tenía clara El ministro Ceballos También ¿No? El abogado Palacio Lo pone Al tanto De todo esto Al doctor Lohuental Agregando además Lo siguiente Que los inmigrantes Fueron estafados Por el terrateniente Rafael Hernández Que cobró Los cheques Y desapareció ¿Quién era este Rafael Hernández? Era nada más Ni nada menos Que el hermano Del autor De Martín Fierro También Finalizaba Le comunica Que finalizaba Un plazo De cinco días Que tenían De permanencia En el hotel De inmigrantes Apremeados Por esta situación Aceptan la oferta Recibiendo la mitad Del anticipo De la compra De las 120 parcelas Y el doctor Palacio Le informa Que él posee Tierra en el norte De Santa Fe Y que estaba dispuesto A colonizarlas Con ellos Se consigue Una prórroga En el hotel Mientras dos De estos Viajaron a conocer Esas tierras ofrecidas Regresan conforme La mitad Aceptaron Y firmaron Los contratos Viajando en tren Hasta la estación Palacios Que así se llamaba En homenaje Como dueño De los campos Llegando Un viernes Al anochecer Había carruajes Que aguardaban Para llevarlos Al campo Pero regresaron Sin ellos ¿Por qué? Porque Estos judíos Esta gente Decidieron celebrar El día sábado En la estación Tampoco el domingo Aceptaron Viajar Porque eran Las fiestas Solemnes El administrador Del campo El señor Orovich Le entregó 14 vacunos Para alimentación Carneando Todos los animales Pero desechaban Los cuartos Traseros El administrador Le pidió explicación Pero el idioma Imposibilitó Este diálogo Y muy disgustado Le pidió Simplemente Que le informaran Cuando están dispuestos A ser trasladados Y se retiró El abogado El abogado Pedro Palacio Le expresa A Lohuental Su pena Por la muerte De las criaturas Y le promete Viajar Con un intérprete Para sacarlo De esta penosa Situación Producto Del fanatismo Religioso Con esta promesa Lohuental Pensaba En una solución Transitoria Para ganarse Sustento Y el abogado Le promete Alojarlos En campos En tanto Se levantaban Sus viviendas Y también Le suministraba Lo necesario Para cultivar Verduras Hortalizas Y que le abren Ya las parcelas Para siembra La mayoría De ellos Trabajaban En Rusia Como artesano Y aquí Podían trabajar En ese oficio Atendiendo A los estancieros Pero necesitaban Herramientas Y materiales Para tal fin Entonces El doctor Lohuental Pide ayuda A una institución En Francia Esa institución Se llamaba La Alianza Y Realité Universal De París Lo indispensable Le pedía Para poner En marcha Dicho proyecto Y Les ponía Este plan Al directorio De esa alianza Y esa alianza Le hace saber Que en los estatutos Ellos Brindaban Apoyo A judíos Que habitaban En países En que sus leyes Le impedían Trabajo Pero que no Susciliaban A quienes Emigraban Uno de los Miembros De esta alianza El señor Simón Simel Le cuenta Que el varón De Hirsch Dispuso Donar 50 millones De francos Para que en Rusia Se instalen Escuelas Que enseñen Y capaciten A niños Judíos Que no fueran Admitidos En escuelas Públicas Y le entrega 2 millones De francos A cuentas Que en los bolsillos De funcionarios Corruptos Frustraron En el proyecto Con ese dinero Se podría desarrollar Un extraordinario Plan agrario En la Argentina Le decía El doctor Lowenthal Quien inmediatamente Trabajando Día y noche Con el proyecto Se dirige A esa institución Francesa A la alianza Y le pide A este señor Simón Simel Que desea Una reunión Con el varón De Hirsch Simel le responde Que es posible Pero le advierte Que el varón Se encontraba Sumamente abatido Por la muerte De su hijo Lucien El único Que le quedaba Ya que Antes Había perdido A una hijita De corta edad El varón De Hirsch Lo recibe Interesado En conocerlo Personalmente Y escuchar El plan De colonización Agraria Que era muy Ambicioso Por cierto Lowenthal Le expresa Sus condolencias Es agradecido El gesto Y le pide Detalles Sobre el proyecto Y así le manifiesta Que si estaba Decidido Invertir 50 millones De francos También Iba a elaborar Otro proyecto Con un gran Sentido comunitario Que con ese dinero Se podrían Fundar Colonias Agrícolas En la República Argentina Para por lo menos 5.000 familias Y le deja Una carpeta Donde detalla Punto por punto El proyecto El varón Le brinda Todo su apoyo Porque sabe Que en Rusia A los judíos Le niegan Trabajo Para el sustento Y el plan Presentado Con propuesta De trabajo Era lo necesario Para recuperar La dignidad Ha muerto Mi hijo Más No mi heredero Su herencia Servirá Para apoyar A mis hermanos Denigrados Por las leyes Discriminatorias Pronunciaba Eso el varón Al final De la reunión La delegación De la empresa Colonizadora Esta delegación Se instala En Buenos Aires En noviembre De 1890 Y estaba compuesta Por Loh Wental Que era el gestor Del plan Y escuchen Estos nombres Eran tres Nada más Pero estas tres Personas Tienen muchísimo Que ver Con toda la organización Judía Y agraria Loh Wental Que era el gestor Del plan Charles Edmund Kulen Que era un británico Experto en agricultura Y a un Ex coronel Del ejército Belga Se llamaba Ernest Van Vinkerooy Esta delegación Se comunica Por nota Dirigida Al señor ministro Del interior Informando Que dicha empresa Colonizaría Mil leguas Cuadradas En distintos puntos Del país Colonias de inmigrantes Radicados Y dedicados A la agricultura Y le proveen De herramientas De animales Semillas Víberes Y todo lo necesario Hasta que produzcan Con su propio Abastecimiento También Se edificarían Escuelas Hospitales Bibliotecas Caminos Puentes Además del aporte Monetario Para el progreso De las aldeas El ministro Expresa su alegría Por haber elegido Este país Para tan ambicioso Proyecto Lowenthal Se encarga De las tareas Administrativas De las finanzas Del proyecto De las colonias Adquiere tierra Y la escritura Se divide en parcelas Supervisa Las viviendas Y sus trabajos Designando un administrador Para cada colonia Charles Es Edmund Kulien Este experto En agricultura Dicta cursos De cultivo De cereales Horticultura Fluoricultura Criaderos De aves De corral Ganado Equino Bovino Ovino El uso De herramientas La conservación De alimentos La elaboración De productos Lácteos Harinas Dulces Pero le advierte Que deben Prepararse En caso de que Sus cosechas Fracasen Porque la empresa Colonizadora No los asistirá Con subsidios Escuchó bien esto Amigos No los asisten Con subsidios Mientras tanto El ex coronel Del ejército Belga Ernest Van Vinkeroy Con rigor militar Exige el cumplimiento De los contratos Que se cumplan Las áreas Mínimas De siembra De cultivo De plantaciones De árboles Realiza Reuniones Para Para qué Para perfeccionar El idioma Y que tomen Conocimiento De la historia De las leyes Y las costumbres De nuestras patrias Le exige Convivencia Respetando Éticas Morales Y la amistad Con los naturales Del país Quienes No se Esfuercen Con el trabajo O no cumplan Con las buenas Costumbres Serán Expulsados Sin derecho A reclamos Por las mejores Hechas En el 14 de Diciembre De 1891 Llegaba Al puerto De Buenos Aires El vapor Pampa Con el primer Grupo Inmigratorio De esta empresa Colonizadora Del Barón De Girich Los diarios De la época Hacían referencia A nuestro país De esta empresa Y manifestaban Características Del grupo Con respecto A su fisionomía A los dialectos A las vestimentas Las claves Las claves Las claves para el éxito Fueron Trabajo Esfuerzo Eficiencia Dedicación Perseverancia Y confraternidad Tendrán una vida En paz Y libertad Y compartirán El destino De grandeza Que le aguarda A la Argentina Aquellos que no estén Dispuestos A afrontar dificultades Deben dejarle El lugar A otro Hasta aquí Esta primera parte Para contar Tenemos mucho más Porque Más adelante O en otra oportunidad Les voy a contar De un De un tornado Que produjo Una catástrofe En la colonia Mauricio Que El doctor Lohental Decepcionado Por la malversación De dinero Que estaba destinado A las colonias Por los funcionarios Gobernamentales Que eran los Administradores Y adeptos Y Les voy a contar Otra historia También La de un joven Niño Enrique Dickman Que con 14 años Sin documentos Como llega A la Argentina La música En la tarde Dentro de Anís Nochecita Nochecita Diamantina Lucecita En la Diamantina Que viene Desde la isla Van cubriendo La encenada Van cubriendo Y subagua Cantarina Van cubriendo La encenada Y subagua Cantarina Ciudad blanca Ciudad blanca De comenzar De comenzar De comenzar Tu cantor Es mi alma Quien te canta Entrego mi corazón Música 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 Hermano, el guri duerme en su sueño, ha cunado por un campo. El guri duerme en su sueño, ha cunado por un campo. Nochecitas diamantina, vuelvo a mirarte al marcarme. Nunca te olvidarán mis ojos, nochecitas de diamante. Nunca te olvidarán mis ojos, nochecitas de diamante. Ciudad blanca, ciudad blanca, déjame ser tu cantor. En mi alma, quien te canta, entrego mi corazón. En mi alma, quien te canta, entrego mi corazón. Allí estaba Pocho Gaitán en esta nochecita diamantina. ¡Qué hermoso para bailarlo! ¡Qué hermoso para bailarlo! Un tema que le pertenece. 16 horas 27 minutos en la República Argentina, Dietética Bella Vida. Le ofrece productos sueltos, legumbres, harinas, semillas, frutos secos y productos para celíacos, diabéticos y veganos. Dietética Bella Vida, Solís 2991 a 100 metros de la estación de William Morris, del ferrocarril San Martín. Teléfono 7708-5182. 7708-5182. Zenón Campos, plomero matriculado, instalaciones de cloacas, destapaciones, trabajo de albañilería en general. Zenón Campos, 112160-5332. Me voy un ratito en un viaje imaginario, como lo estamos haciendo hasta la localidad de Olden, Ibicui. Porque esa cruz está a un centenar de metros de la estación Hall y fue erigida en honor a los súbditos ingleses ferroviarios que se alistaron en el ejército aliado en la Primera Guerra Mundial, de los cuales murieron 28. Entre esos fallecidos estaba el teniente Follett Hall, hijo del administrador del ferrocarril Entre Ríos, Follett Hall. La cruz de madera, y con más o menos 15 metros de altura, estaba sostenida por una base de piedras rojizas, también un cerco de piedras y un molinete de madera. Si usted alguna vez va, Hall, todavía existe ese molinete de madera, tiene más de ciento y pico de años. Es toda una historia eso. Eso fue inaugurada, esa cruz, el 30 de agosto de 1925, por el Príncipe de Gales, futuro soberano de Inglaterra. Pero Príncipe de Gales, un título nobiliario, un título... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el nombre del Príncipe de Gales? Bueno, si tiene lápiz y papel, comience a anotar. Él se llamaba Eduardo Alberto Cristian Jorge Andrés Patricio David. Así lo bautizó la iglesia anglicana, pero él usaba el nombre de David en público y en privado, aunque en evicuí solamente quedó como Príncipe de Gales. Le tendieron las alfombras rojas desde el tren que lo había traído desde Zárate hasta el Molinete de la Cruz, donde descendió para colocar una corona de flores naturales. Estuvo todo el pueblo y gente de los alrededores presentes acompañaban al Príncipe, una gran comitiva compuesta de autoridades nacionales y extranjeras. Había un niño que se llamaba Roberto Stewart, le obsequió un ramo de rosas rojas, y la señorita directora de la Escuela Número 39, Hilda Elena Huergo, dirigió la palabra en nombre del pueblo. También se cuenta que dos niñitas cantaron el himno nacional, y en 1930, en diciembre, le fueron colocadas a la Cruz tres enormes placas de bronce con el nombre de los soldados y oficiales fallecidos, donadas por la mutual de Federico La Croce. En 1941, un anónimo periodista escribía sobre Cruz, en el centro de una plazoleta cubierta de árboles que le dan fresca y acogedora sombra, y que en determinada época se llenan de hermosas flores que ponen una nota de belleza en el lugar, se levanta un altar, un sencillo pero elocuente monumento que pueden erigir los hombres. Cuando el gran maestro poeta local, Coco Avendaño, era pequeño, iba con 20 ovejas a limpiar el terreno de la Cruz, le pagaban dos pesos por mes, y el dueño de las ovejas vivía enfrente en un chalet a cuatro aguas, que había sido el club de tenis. Hoy la Cruz perdió altura por la humedad del terreno, se mantiene en pie por milagro, es más que necesario ir en su auxilio, por eso es bueno escuchar a quien ha sido un historiador de esa región, a Humberto Brumati, con el fin de rescatar aquello que es historia viva de nuestro pueblo, y que no debe morir al ser enterrado en el olvido. Pero también está la otra parte, la sentimental, que en 1972 murió quien fuera príncipe de Gales y Eduardo VIII, protagonista de una de las más grandes historias de amor del siglo, a la muerte del rey Jorge V, asumió el trono del Reino Unido en enero de 1936, pero abdicó a finales de ese mismo año. Sería incapaz, expuso en un discurso final, de cumplir mis obligaciones como rey y emperador sin la ayuda de la mujer que amo. Ella era Wallis Simpson, una norteamericana divorciada, a quien Eduardo había conocido en 1931 y declarado su amor tres años más tarde, porque es la única persona que ha demostrado interés por mí como ser humano. Se casaron en 1937. Nuestra historia que pasa por Entrarreanía. Pausa. La última enseguidita volvemos. AM 1170, mi radio. Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo parece un sueño. Porque ustedes pidieron escuchar, disfrutar y bailar Il Pocho, un cantor tradicional con temas tradicionales. Catamarca, mi tierra querida. Pocho Rodríguez presenta Cantares Catamarqueños. Discografía y contrataciones 0220-489-0115. Agrupación tradicionalista Paso del Rey, fundada el 5 de octubre de 1999, siempre en la difusión de nuestras criollas tradiciones. Los invitamos a formar parte de nuestra institución, asociándose los días martes, 20 horas, en nuestra reunión informativa. Contamos con un predio para eventos, peñas, actividades de campo y jineteadas. Salón para fiestas con sonido profesional. Agrupación tradicionalista Paso del Rey. La Agrupación de la Familia. Calle Corrientes y Copérnico Paso del Rey Moreno. Telefono 15-5007-5578. El alma de la música surera, a través de su canto y su guitarra, va pintando el paisaje. Claudio Agrelo. Cada aroma sutil es un deseo. Lo que el viaje me dejó. En esta soledad de soledades. Claudio Agrelo. Discografía y Contrataciones 15-67-68-82-57. Hablando de tradición en mi país. Esther García nos propone más música, invitados en vivo, difusión de nuevas fiestas criollas y, como siempre, la valoración del encuentro cotidiano. Hablando de tradición en donde el cantor surero con prolijidad y esmero nos entrega una milonga y para lo que disponga es el programa señero. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas, con Esther García y en la radio de mi país, Hablando de Tradición. Renovado, pero con la misma esencia. Hablando de tradición. Señora Nelly. Sí, doctor. Diga 33. 33. Ricardo, por favor, diga 33. 33. Pero qué buena vida. Perdón, doctor, pero no querrá decir buena salud. Eso desde ya, pero yo hablo de la buena vida que han llevado adelante con los 33 años de radio, 33 años con la música, con el arte y los artistas, 33 años con los programas, la compañía y los oyentes. Y no nos va a oscultar, doctor. No hace falta oscultar. Hace falta destacar, resaltar y brindar. Sigan con esa receta celeste y blanco y tendrán 33 años más de buena vida. Y yo, en el nombre de la radio de mi país, les digo ¡Felicitaciones! ¡Gracias, doctor! Todos los miércoles, de 22 a 23, El Tradicional, con Raúl Oscar Finucci. Historia, tradición e identidad nacional. Muy buena música. El Tradicional. Todos los miércoles, por la radio de mi país. La emoción de hacer radio. Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo, parece un sueño. Porque ustedes pidieron escuchar, disfrutar y bailar, Il Pocho, un cantor tradicional, con temas tradicionales. Catamarca, mi tierra querida. Pocho Rodríguez presenta Cantares Catamarqueños. Discografía y Contrataciones, 0220-489-0115. César Avilés presenta su nuevo disco, Amada Mía. Quiero ser tu protector, quien cuide de tus sueños. Celular 1564-311762, Facebook, César Avilés, Instagram, César Avilés Oficial, página web, www.cesaravilés.com.ar, César Avilés, en Spotify. Un gran amor. AM 1170, Mi Radio. Bueno, comenzamos la recta final, hasta las 5 de la tarde. Y no podemos dejar pasar esta fecha, también cada 30 de agosto, se recuerda el día del ferrocarril. Son muchos años de este transporte en la República Argentina. Nacía precisamente en el año 1857, y su recorrido inicial fue desde donde hoy se encuentra el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la estación de La Floresta con una extensión de 9 kilómetros. Alberdi, Urquiza, Mitre y Roca apostaron a la integración nacional a través del ferrocarril. Gobernar es poblar, decía Alberdi. Y Urquiza y Sarmiento fueron sus declarados enemigos públicos. Pero en esto coincidían. En el caso de nuestra provincia, el primer tendido férreo contó de apenas 10 kilómetros. Unía Gualeguay con Puerto Ruiz. Hubo gobernantes y una dirigencia progresista que apostó con el tiempo al ferrocarril. Nombres tales como Basavilbaso, José María Domínguez, Racedo, Crespo, Leónida Sechagüe, Laurencena, Enrique Carbó, Faustino Panella Parera y muchos otros entrerrianos que apostaron a los caminos del fierro. En principio, todo el material ferroviario se importaba de Inglaterra hasta que Argentina comienza a desarrollar su propia industria. La iniciativa de los ferrocarriles fue genuinamente criolla hasta que toman posesión compañías inglesas y francesas. Y en el transcurso de los años les va bien. Consiguen créditos de los gobiernos argentinos, excepción de impuestos, empréstitos, regalías y hasta una legua de tierra a cada costado de la vía, además de facilidades para exportar en las primeras décadas, cueros, productos cárnicos, cereales, leña, etcétera, etcétera. Las compañías extranjeras fueron esclavistas con los trabajadores, pagaban bajos salarios y aplicaban prolongadas jornadas laborales. Esta explotación desproporcionada provocó grandes huelgas por los años 1912 y 1917. Los trabajadores provenían del anarquismo, del socialismo. La mayoría de los primeros obreros del real fueron europeos, españoles, italianos, algunos pocos ingleses y luego los inmigrantes de Europa Oriental. De todos modos y pese a los bajos salarios producto de la manifiesta solidaridad grupal, se la arreglaron para hacer estudiar a sus hijos. El primero de marzo de 1948, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el Estado argentino toma posición de los ferrocarriles. Ahora son nuestros, expresaban los trabajadores. La primera empresa es EFEA y luego EFEA. ¿Llegarían luego gobiernos militares como el de Honganía o en la democracia de Frondizi que comienzan con el desguace y achicamiento de la gran industria ferroviaria incluida su extensa red? Frondizi, en 1858 y hasta el 62 que es derrocado, traiciona el mandato que le había dado el pueblo y pacta con los Estados Unidos las primeras concisiones petroleras, lo que provoca el arribo de los automotores, de los camiones que ocupan rutas nuevas incluidas en el llamado Plan Larkin en el que participa el economista argentino Raúl Previch. Como ejemplo, se destruyen 5.000 locomotoras a vapor y comienzan a cerrarse 10.000 kilómetros de ramales alimentadores. Ese es el comienzo de la triste historia que nos convocan este día. Asimismo, el gobierno de John Fischer al Kennedy se recuerda lo que se denominó Alianza para el Progreso que significó un plan de ayuda económica para América Latina incluido un plan social que cierra industria y permite a las corporaciones instalarse en nuestra América y resuelve con el apoyo de algunos de los países latinos derrocar al gobierno cubano lo que finalmente no se lleva a cabo ante la falta de apoyo. Una estrategia que resulta fallida. Luego Kennedy es asesinado. El gobierno de la Junta Militar Videla, Macera, Agosti continúa en esta línea y produce un congelamiento de vacantes. Ya no se permite el ingreso de trabajadores jóvenes por 10 años. De 150.000 154.000 trabajadores se reducen a 95.000. El gran sindicato ferroviario cuenta con 90 trabajadores desaparecidos en el proceso militar ante la duración de estas Fuerzas Armadas. El gobierno de Alfonsín con el ministro Terraño, un plan gradual de privatizaciones y concesiones ferroviarias donde el Estado seguirá participando de algunas áreas y se desprendería de otras que se concesionarían. Esto culmina en el rechazo de las cuatro mayores entidades sindicales. Lo que significa en este camino 13 paros al gobierno radical. El gobierno de Menem constituye un latrocinio al entregar y empeñar los bienes públicos de la Argentina. gas del Estado, YPF, aerolíneas, correo argentino, ferrocarriles, etc. El ministro Dromi anuncia ustedes recorrerán siete cabalísticas privatizaciones y Menem afirma nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se contabilizan dolorosamente 230.000 empleados que pierden su fuente laboral, el cierre de más de 30 talleres escuelas, 3.000 locomotoras abandonadas, 60.000 vagones desguasados, 1.600 estaciones clausuradas, cientos de pueblos desaparecieron producto de la pérdida de 44.000 kilómetros de vía. Es decir, que el ferrocarril se redujo a lo mínimo perdiendo el país su industria más importante y dejando aquellos espacios ocupados por el ferrocarril vacíos. Solamente los talleres de Tafí viejo podrían fabricar muchas locomotoras por años, cientos de vagones bimestrales. Hoy es un gran gigante dormido como otros talleres ferroviarios. Como ejemplo Laguna Paiva, remedio de escalada y otros de menores reparaciones como el caso de Basavilbaso. Este se llenaba y se llamaba de material remolcado y actuaba en el caso en que la formación se detectara en averías como ejemplo falta de tacos de fricción, las chavetas, enganches, las zapatas, etc. El gobierno Kirchner Fernández no ha hecho grandes aportes a la industria y aunque lo que ha invertido es mucho se ha perdido en los meandros de la corrupción. El caso más notable es el de Ricardo Jaime y la consecuencia más grave los 51 muertos de 11 porque es bien cierto la corrupción mata y también faltan insumos y aportes en hospitales y escuelas. Otro de los claros ejemplos son la compra de chatarra ferroviaria de España y Portugal además de las dávidas de las concesionarias hoy en camino de repararse este error. Es cierto han fallado los controles del estado que fue partícipe del botín. El negocio inmobiliario con terrenos y propiedad del estadio es multimillonario la entrega de subsidio hasta el 2006 por 30 mil millones anuales como ejemplo Benito Rollo de Metro Vías Sirigliano de TBA Tasseli de Materfer Urquía del grupo Emepa o Aceitera General de ESA se han renegociado contratos por 30 años y perdonado la falta de inversión comprometida en los pliegos de los años 90 al año 2008 se contaban 10 mil kilómetros de vía los que al 2011 se han recuperado menos de mil es decir que los gobiernos de facto y democrático han estado al servicio de las corporaciones de transporte automotor tal es el caso de los colonenses flecha bus o grupo plaza dueño de trenes de Buenos Aires ello se llama anarquía de transporte ferroviario absolescencia con un estado que parece tonto y con algunas definiciones de valor para olvidar corrupción abandono desidia desinterés y grandes palabras vacías de contenidos como revolución productiva década ganada no habrá nación como Argentina que pueda recuperarse si tienen millones de usuarios que fueron abandonados con trenes que surcaban las paralelas de acero lustrando rieles como en el caso de la Mesopotamia atiborrados de público litoraleño y si no se tiene sus ferrocarriles al servicio de la producción del campo y la industria los ferrocarriles siguen siendo el transporte del futuro una locomotora puede arrastrar como ejemplo 50 camiones o 20 colectivos de larga distancia es necesaria la realización de un proyecto integral de transporte con eficientes y honestos controles donde pueda armonizarse el avión el transporte automotor en general los ferrocarriles y los puertos propios en entre ríos como Concepción del Uruguay Diamante y Vicui debemos valernos de nuestra reconocida capacidad en algún lugar del mundo hay un argentino notable se debería poner en marcha una ley nacional de transporte armonizando con un justo equilibrio y duro control del estado a los trabajadores con sus clientes y usuarios amigos compañeros en este día tan emotivo quiero decir palabras de Pino Solanas en su film La Próxima Estación los trenes volverán como vuelven los días los meses las estaciones los trenes volverán para seguir uniendo pueblos regiones y ciudades los trenes volverán como van y vuelven los pasajeros las cargas y mensajes los trenes volverán simplemente por el poder de viajar como el agua la luz o el amor no se puede vivir sin ella esforcémonos por favor por el tren que jamás podrá ser reemplazado Argentina cuenta con una superficie de 2.791.810 kilómetros cuadrados y una población registrada en el último censo en el año 2011 de 36.223.947 por eso una vez más afirmo no se puede vivir sin ello feliz aniversario ferrocarriles de nuestra patria Paisanita de mis pagos en tres reina buena moza en mi guitarra te traigo una canción y una rosa una canción y una rosa lunita de mi desvelos primavera anticipada la rosa para tu pelo en la rosa en rojecida promesa tus labios y una sonrisa torcazada meto arrullo llename el alma de brisa la noche de tus ojeras que junto al río palpita ha de llenarse de luz con mi canto chamarrita ha de llenarse de luz con mi canto chamarrita dolor de viejos dolores que provoca la nostalgia déjame besar tu boca quiero calmar estas ansias soy caminante trazando caminos en mi universo una canción y una rosa pudieron hallar mis versos flores del monte perfuman las notas de un día pasón las cuerdas vibran y cantan mientras rían y cantan la noche de tus ojeras que junto al río palpita ha de llenarse de luz con mi canto chamarrita ha de llenarse de luz con mi canto chamarrita delcio delcio arce en la tarde entre arganías con esta paisanita de mi pago hermosa chamarrita que le pertenece junto a martínez este tal delcio arce a quien le agradezco profundamente que me haya hecho llegar el material es el autor de de tuvo una idea de que en jubileo las calles necesitaban nombres y propone propone a la junta del gobierno le impulsa esa idea que es aceptada porque en ese momento allá por el año 2006 delcio era secretario de la junta de gobierno es aceptada la idea que las calles tuvieran nombres entonces le propone que se use el nombre de los músicos pero para ello debe pedir permiso de autorización a Sadaí porque Sadaí tiene los derechos de defensa de los intereses de esta persona ¿no es cierto? y esa autorización fue concedida es más creo que Sadaí se hizo cargo del gasto de la cartelería para colocar en la calle y se le pusieron nombres de músico tal es así que Dercio él vive en la avenida Atahualpa Yupanqui entre Julio Miño y Alfredo Zitarrosa hay muchísimas calles para enumerar simplemente para tener conocimiento ¿no? de norte a sur se encuentran con la avenida Atahualpa Yupanqui la calle Tarragó Roja Jaime Dávalo Luis Landricina Julio Luján Alíban Zampallo la avenida Carlos Gardel la calle Jorge Méndez y las calles Millán Medina Víctor Velázquez Aníbal Troilo Abelardo Di Mota Juan Carlos Alcine Mercedes Sosa Ariel Ramírez Carlos Santamaría etcétera etcétera una idea espectacular la verdad la verdad que Juileo tiene las calles tienen nombres y tienen nombres de música se ha comunicado Rosita muy lindo programa nos dice como siempre firme todos los lunes un beso grandote Rosita Doris de Burling tengan muy lindo programa y al relato mis felicitaciones de siempre Carmelo Elisi nos abraza todo otro para vos Carmelo Roberto Grisalva nos envía saludos se los retribuimos Julita Carbone si Dios quiere va el cuchillo el día jueves bueno Julita va a salir todavía va a salir todavía Anaí felicita a todas las Rosas y a su mamá que se llama Rosa felices 100 años a la radio saludos car saluda a Betty por su cumpleaños mi esposa Betty cumplió años también bueno les recuerdo nuestras redes sociales por si ustedes se pierden este programa y si se perdió algún programa anterior estamos por el facebook nos va a encontrar como Oscar Andrilli en el canal de youtube usted puede ver este programa y todos los programas de los lunes anteriores por si se perdió alguna historia o si se perdió la historia de hoy por ejemplo porque entendemos que a veces la siestita es larga y bueno se pierden algunas cosas del programa pero lo puede ver por el canal de youtube cuando usted quiera y también estamos en instagram arrobaoscarandrilli el canal de youtube es oscarandrilli allí le vuelvo a repetir puede ver todos los programas nuestros por si se perdió alguna alguna historia que pueda ser interesante para ustedes nos estamos preparando para irnos pero déjenme simplemente decirles que un 28 de agosto de 1849 se firmaba un reglamento o se se sancionaba un reglamento de las primeras letras que se establecía en ese reglamento la obligación a que los niños comprendidos entre 6 y 13 años que no recibiesen instrucción en ese momento asistiesen a la escuela ese reglamento si bien no estaba expreso que en el mismo se entendía que esa disposición comprendía a niños y niñas eso fue en 1849 al año siguiente Urquiza impulsa con hechos concretos la educación de las mujeres con la creación de la escuela San Justo y Pastor para niñas eso ocurría el 28 de agosto de 1849 y un 30 de agosto de 1899 los beneditinos de Beloc en Francia fundan el monasterio del niño Dios en Victoria convirtiéndose en el primer monasterio de esa orden en Hispanoamérica Benito en la ciudad de Victoria en la provincia de Entre Ríos bueno después le voy a contar bien la historia de la orden de San Benito pero la historia comienza por allá por abril de 1899 cuando llegan a Victoria desde Beloc los padres Fermín hospital Gerardo Aram y el hermano y de fondo Yrigoyen a informarse sobre el terreno en 1899 se firma en el colegio Pío Latinoamericano de Roma el contrato entre el abad de Beloc Agustín Bastrés y el obispo de Paraná Monseñor Rosendo de la Lastra y Gordillo en el que se autorizó el establecimiento del monasterio de la orden de San Benito en la ciudad de Victoria en nuestra provincia de Entre Ríos este contingente son recibidos el 29 de agosto del 99 y luego de la emotiva recepción se ubican en la ex quinta del doctor Barbo ahí en Victoria ahí estaban Alfonso Ricardier Felipe Ardán Pedro Cóndor Felipe Fermín hospital que había regresado en mayo había estudiantes de teología había estudiantes de humanidades había postulantes conversos que se llamaban Guillermo y Veda y Rigoyen y inician la acción el 30 de agosto de 1899 30 de agosto de 1899 pero debido a los problemas políticos religiosos que padece toda la iglesia de Francia los sacerdotes de Beloc abandonan la abadía circunstancia por la que se le otorga independencia al monasterio Niño Dios facultándolo para crear el noviciado en 1903 el 27 de marzo en 1909 se creó el Oblatado del Niño Dios la escuela apostólica una especie de seminario donde estudiarían los niños aspirantes a regresar al noviciado y en 1928 le fue otorgado al monasterio el título y los privilegios anexos de la abadía beneditina nos tenemos que ir se nos cayó el reloj nos quedan apenas algunos segundos simplemente para decirles mil gracias por esta compañía que tengan una excelente semana quédense en casa cuidemos no porque este viento trae semillas de maldades con este tema de esta pandemia maldita que nos tiene mal a todos realmente que tengan una excelente semana será si Dios quiere hasta el próximo lunes cuando estemos con un nuevo programa de nuestra entrerrianía esperemos que haya sido desagrado mil gracias a todos chau chau la radio de mi país la emoción de hacer radio desde Uruguay